Espero que estén, si no, vaya tío. Espero que estén. Cuidado, están ahí, están los dos ahí, mira. Vale, vale, tienes razón, tienes razón. Mírate, chile. ¿Y cómo sabías que estaban aquí? ¿Por qué he pasado antes por aquí? No, 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 no me jodas. Da igual, pillalo del suelo, pillalo de aquí. Pero que le da un montón, tío. ¿Cómo puede ser? Nada, me cago en su puta madre. Solo le hemos dado uno y ya está. Ok, nos vamos. ¿Cómo se pone? Vamos. ¿Cómo se pone? ¿Dónde más? O sea, ¿dónde estaba? Está aquí, aquí atrás Es que solo tengo una de trigo, tío Está aquí, está aquí Yo solo tenía una Y este ha venido al... O sea, con una Nada, tampoco Come y no hace ni puto caso Quédate aquí con él un momento Vale Voy a buscar trigo, tío Su puta real madre ¿A cuál se lo estás dando tú? A ese que está ahí ¿Y el otro dónde está? En mi hombro ¿Ah, ya lo has hecho tuyo? Sí, sí, con uno de trigo Tenía uno y... ¡Ostras, qué suerte, tú! Sí, sí, sí Con esto vendrá Anda, que como... No sé No hay más por aquí ¿Y estos son los dos únicos loros que hay en la isla o cómo va? Pues parece En el otro lado hay otro animal Hay dos más ahí para ahí, para el fondo ¿No los ves? ¿Dos loros? No sé, no sé qué son Hay dos animales, yendo recto Así, para allí ¿Hay otro animal? Sí, sí, sí Vete por la orilla ¿De acuerdo? Verde. No hay nada, Focus. Pues era el único que había entonces estos. No serán pareja el tuyo y el rojo. Trata de alimentar. Creo que se han extinguido. A ver... ¿Dónde estaba el cabrón? Está ahí, está ahí. Nada, no hay manera. No sé si está bugueado. No, no funca, tío. Pues vaya. Yo tengo semillas de cacao. ¿Cuál sirve? Nada, el cacao no sirve. No. Ah, mira, está volando ahora. A ver, calculo que está aquí. Me lo llevo con la mano, a tomar por culo. Pues yo ya me voy también. Que ya se me ha terminado el tiempo. O sea que me lo llevo así también para casa. Me lo llevo en la mano y lo conquisto en mi casa. A tomar por culo. Eliminar... Y me voy... A... A casa. A chuparla. Tengo mi loro. ¿Dónde está mi casa? ¿Para allá? A la mía. Voy a avisar a la Farga. Eh, yo ya me voy ya, eh. Que ya me ha dado la hora, ¿vale? Vale. Venga, Fargan. No. Adiós. Abron creo que se llevaba para su casa. Se llevaba el loro en brazos, eh. Vale, vale. ¿Ya lo tiene? Eh, se lo llevaba en brazos. Porque no podía conquistarlo. No, no, no. Pero no podemos... No, levanta, levanta. No, no, cuida, cuida. No te acerques, no te acerques. Vamos, vamos, vamos. Levanta, levanta. Vamos. ¿Este no levanta, o qué? Uy, ese no levanta, abuelo, eh. ¿Y cómo hago que se me pose? No, 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 no vengas, no vengas, no vengas. Vale, vale. Ya está, ya está. Venga. No tengo que correr. Pero vamos a casa, ¿no? Sí, sí, yo sí. Pero están estos por ahí perdidos. Ya, pero es que los he mandado y Juan dice que se va a casa. Vale, vale. Entonces no. Pues vete tranquilo ahí un barco pirata por si quieres hacerlo ahí. No, no, no. Ostras, ese barco pirata es enorme, eh. Sí, sí. Yo me lo llevo a este para casa, ¿vale? Que yo ya tengo que salir también. Sí, sí, pero yo voy para casa. Llévame que no sé dónde es. Me es recto, ¿no? Espera, espera, que me he caído, me he caído. No, 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 no es recto, es para ahí. Vete derecho para arriba por ahí. Bueno, y con esto... Por hoy ya hemos terminado la aventura, ¿no? Ponte en el hombro. Sí, sí, ya va. Voy en el hombro con él. Pero no puedo saltar. ¿Por qué no corres? Porque no puedo saltar. ¿Por qué? Porque si no se cae. Pero da igual, si ya es tuyo, se teletransporta donde tú estés. O sea, si se te cae y tú sigues, te paras y aparecerá en tu este, ¿sabes? Es como que se teletransporta. ¿Y luego cómo lo puedo dejar en casa? Como los perros, como cuando tienes un perro. ¿Y esto de qué hay que alimentarlo? De nada. ¿Vale bien al máximo? No lo sé. Pues nada, le das. No, yo creo que no hay que alimentarlo siquiera